Continuamos en esta noche, hoy cumplen 27 días en huelga de hambre, un grupo de 6 militares retirados que están en la Cruz Roja, otros 3 tuvieron que abandonar esta protesta por razones de emergencia de salud. Ellos demandan junto con un movimiento de militares retirados la reglamentación de la ley 830 que fue aprobada en la Asamblea Nacional en el 2013 ofreciendo a excombatientes una serie de beneficios sociales relacionados con salud, con acceso a crédito y con distintas facilidades. Nos acompañan esta noche Carlos Ramírez, capitán retirado, Mauricio Roa, subteniente retirado. Ellos pertenecen al Consejo de Defensores de la Patria Comandante Camilo Ortega Saavedra. Buenas noches Mauricio, Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el estado de salud de los colegas de ustedes, los compañeros que están en esta protesta ahorita? Bueno, en primer lugar, Carlos Fernando, quería antes darte la gracia porque nos da la oportunidad de podernos dirigir en este momento a nuestra población. Y en cuanto a la pregunta que nos están haciendo, los compañeros en la actualidad ya presentan un desgaste físico, ya tienen su estado, ya pues es bastante crítico, ya presentan calambres, presentan este problema gástrico, les estamos, tenemos que estarles poniendo suero a cada momento ahorita para poder rediratarlos porque están deshidratados, inclusive pues ya presentan dolores de cabeza, adormecimiento en el cuerpo, en las calambres, en su cuerpo. Entonces ya ellos están, sufriendo los efectos de la huelga. Ustedes y ellos son retirados del ejército, ¿salieron del ejército popular sandinista o ya en la etapa más reciente del ejército nacional, Silvio? Mauricio, perdón. Sí, salimos efectivamente cuando el ejército desaparece, producto de los acuerdos internacionales que se firmaron a nivel centroamericano, como es Esquipula, que dentro de algunos puntos había unos aspectos de reinserción social, cosa que después de veintitantos años pues estamos esperándolo aún. Y si efectivamente habíamos retirado del ejército, como también hay del Ministerio del Interior, se nos han sumado cachorros del servicio militar, reservistas y diferentes compañeros que estuvieron en el espectro de la guerra civil en los ochenta. ¿En quién o en torno a qué institución enfocan ustedes este reclamo? Lo que están demandando es que se reglamente una ley que fue aprobada, Carlos. Así es, el 13 de febrero del año 2013 ya inclusive fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta y la ley establece que son sesenta días los que tiene el Presidente de la República para reglamentarla. Pero desgraciadamente no ha habido la voluntad de parte de este señor de reglamentarla y ya va sobre dos años. Ahorita en febrero ya de este año cumplió lo de los dos años pues exactamente. Y ahora le toca, la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional. Pero nosotros lo que nos preocupaba era las declaraciones del irresponsable diputado Filiberto Rodríguez, donde él manifestaba que no había presupuesto para reglamentar la ley y que si había presupuesto era para cobijarnos la cabeza y no nos cobijábamos los pies. Entonces nosotros nos preguntábamos que cómo puede ser posible que no haya presupuesto para eso si aquí en Nicaragua se está derrochando la plata por la pareja presidencial en diferentes cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que Daniel Ortega en sus discursos decía que Alemán viajaba con su familia en un jet privado hacia diferentes lugares y nosotros lo vimos ahorita en la cumbre que hubo aquí en Costa Rica, este día en un jet privado con su familia, sus hijos y después de eso que nombrándolos con cargos de funcionarios públicos que no tienen. Ustedes han hecho una estimación o alguien ha hecho una estimación de cuál es el presupuesto que se requeriría para poner en vigencia en práctica esta ley, Mauricio. Pues efectivamente no, pero tenemos un aproximado de que se recetarían alrededor de unos tal vez 50 millones de dólares para poder solventar en alguna medida sin meter en este asunto todo el tiempo que hemos esperado por esos beneficios, por esas reivindicaciones y por esos daños que nos han causado durante todo este tiempo. ¿Esta ley cómo nace? La promueven ustedes, lleguen a la Asamblea, ¿qué bancada les apoyó en la redacción y en la elaboración de esta ley? Bueno, la realidad es que la ley fue impulsada por nosotros, por nuestra organización, los defensores de la patria y fue entregada en la primer secretaría de la Asamblea Nacional el 20 de octubre del 2010. Pero nosotros buscamos la firma de los diputados del Frente Sandinista porque pensamos nosotros que teníamos los diputados del Frente Sandinista para que nos representaran, pero desgraciadamente nos hemos dado cuenta que ellos están ahí por representar sus propios intereses, no representan ni siquiera a la población que los eligió, ni mucho menos a nosotros los combatientes que dimos nuestra vida, nuestra juventud y nuestros esfuerzos para que ellos hoy estuvieran en el poder. Entonces, esa ley nos la firmó el diputado Palé en ese momento y fue presentada ante la Asamblea Nacional. Pero hay algo que yo quiero más o menos recalcar, Carlos Fernández, y es que no es que la bancada del Frente Sandinista nos haya aprobado esta ley porque ellos se conmovieron, se conmovieron por la cantidad de gente que esta organización, los defensores de la patria, le pusimos en las calles de aquí de Managua. Inclusive, la primera acción que nosotros realizamos fue la toma de un tranque que pusimos en Ciudad Sandino y eso obligó al Estado de Nicaragua a que pusiera una comisión encabezada por Gustavo Porra, Edwin Castro y otros irresponsables más ahí. ¿Qué pasó con esas negociaciones? Bueno, de ahí nació al final de cuentas la aprobación de la ley. ¿Pero ustedes tienen alguna interlocución con alguna autoridad del gobierno, de la Presidencia de la República, del sector del Poder Ejecutivo? Ninguna, hasta el momento. Inclusive, para más o menos hacer una remembranza, después que están los acuerdos de Zapuá, los acuerdos de Esquipula, que fueron firmados en 1987, nuestra salida fue en 1990. A estas alturas llevamos 24 años en espera de que se le dé cumplimiento a esos acuerdos. En el 2011, 2012, con esta comisión que nombró el presidente Daniel Ortega, nosotros firmamos 12 actas de acuerdo que más o menos llevan el mismo beneficio que están establecidos en los acuerdos de Esquipula. Pero hasta la fecha no se le ha dado cumplimiento a esto. Lo que estamos viendo es que no hay interés, pues, no hay interés del todo. Inclusive, ahorita el diputado Filiberto Rodríguez, en una entrevista que dio a la Radio Corporación, decía que él minimizaba nuestra huelga porque solo éramos 20. El problema es que solo son 20 compañeros los que estamos apoyando la huelga de hambre en este momento. Pero en Nicaragua hay una efervescencia donde después del 28 de este mes de febrero van a ver el color de hormigas que va a tener Nicaragua aquí. Estás hablando de que ustedes como organización van a preparar otra clase de acciones. Así es. Después del 28 de febrero viene una marcha nacional desde Matagalpa, donde vienen alrededor más de 3.000 compañeros en marcha hacia Managua. Vienen también del lado de Occidente, o sea, de todos los puntos cardinales de Nicaragua van a bajar los retirados. Inclusive, nos decían, ayer nos decía un compañero ahí, que ya la policía tiene preparada. Pues yo creo que también nosotros fuimos preparados en lo militar y fuimos no en maquetas. Nosotros no nos prepararon en maquetas, nos preparamos en el terreno. Y esto significa pues de que si vamos a tener que emplear nuestros conocimientos militares en la calle, los vamos a tener que emplear. Y lo hemos dicho públicamente, pues y lo vuelvo a decir, yo al comisionado Ábalo se lo decía la vez pasada, de que, por ejemplo, el 31 de mayo del 2012 nosotros tuvimos un encuentro ahí con la policía, y en donde nos vapulearon e hirieron a muchos compañeros nuestros. Entonces yo le decía en esa ocasión al comisionado Ábalo que para la próxima vez que nosotros nos encontráramos en la calle, no solamente la sangre de nosotros va a correr. Ustedes tienen un plazo en relación a la huelga, es decir, el deterioro físico que están sufriendo estos compañeros de ustedes, militares retirados, que tienen que tener un límite. Es decir, en cuanto a, por eso mi pregunta es, ¿piensan levantar en algún momento esta huelga? Pues como te decía Carlos Fernando, después del 28 van a haber muchas cosas aquí en Nicaragua. O sea, y yo le he manifestado, si estamos en un gobierno que se autodenomina, que es un gobierno de restitución de derechos, pues que deberían de restituir nuestros derechos. La misma primera dama ha dicho de que el derecho que no se defiende es el derecho que se pierde. Y además de eso que deben de recordar... Eso lo dice el CENID, no lo dice la primera dama. Por eso, pero lo he escuchado a ella. Lo he escuchado a ella. Y también le quiero recordar, ¿verdad? De que nosotros venimos de la escuela del Frente Sandinista. Y a nosotros nos enseñaron a defender nuestros derechos en la calle. Y de esa manera lo vamos a hacer el día de hoy. Entonces, si tuvimos nuestros maestros en aquel tiempo, que no se asusten hoy de lo que los alumnos podemos hacer en la calle. ¿Los planes de retiro y de seguridad social del Instituto de Previsión Social Militar no los cubren a ustedes? Absolutamente. El IPSM fue creado luego, luego, después, cuando comenzaron a salir los coroneles, los generales, la alta jerarquía del ejército, se inventó y se creó el IPSM. Con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, en 1990, me mandaron a la casa cuando me di una evaluación, no me dieron ni indemnización, no estoy aplicado en ningún PL, aquí manos arriba. Pero hubo otros militares que se acogieron a esos planes de licenciamiento. Sí, pero en pocas cantidades. Y muy pegados a la cúpula, a la jerarquía alta de lo que era el ejército popular sandinista en ese tiempo. Porque el IPSM nace con la nueva razón social o jurídica del ejército de Nicaragua. Carlos, ¿ustedes tienen un censo de cuántos militares retirados estarían en esta misma condición? ¿Condición en qué? ¿En apoyarlos? No, no, me refiero a que serían, digamos, parte del universo de beneficiarios de esta ley. Sí, sí, nosotros hemos hecho un cálculo aproximado que hay como unos 350 mil, 200 mil compañeros los que pueden ser beneficiados con esta ley. Ya que, inclusive, hemos estado teniendo comunicación con ellos. Un universo muy grande. Sí, pero es que debemos recordar que dentro de ellos tenemos los compañeros cumplidores del servicio militar patriótico que, independientemente, que ellos hayan cumplido dos años de servicio y que dice Eber Cárcamo, dice Filiberto Rodríguez que ellos cumplieron una ley, pero considero que tienen derecho en los dos años que ellos tuvieron ahí a que por lo menos se les resarzan los daños que pudieron haber sufrido en cuanto a su salud. Porque el problema es que si aquí en Nicaragua tenemos a presidente y el vicepresidente que por cinco años de servicio, que nunca hicieron nada por Nicaragua, recién una pensión vitalicia porque un compañero de dos años que tuvo 500 encuentros con la contra en combate y expuso su vida a cada momento, no tenga derecho a una pensión digna. Consideramos que ellos también tienen derecho. Por eso es que se nos eleva el techo de ellos. Gracias, Carlos Ramírez. Mauricio Roa, miembro del Consejo de Defensores de la Patria. Debería el gobierno atender este llamado, en primer lugar, por una acción humanitaria de respeto a la vida de los militares retirados que están en esta huelga de hambre después de 27 días. Nosotros estaremos pendientes de cuál es el desenlace de esta tragedia y lo que dice aquí Carlos Ramírez, si tomarán otra clase de acciones después del 28 de febrero. Gracias.